Bienvenidos a la luz del naturaleza y vive en armonía, prepárate para transformar tu salud de manera natural con nosotros. ¡Comenzamos! 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 Si usted a lo mejor la ha padecido o a lo mejor tiene alguna duda que le pueda surgir en ese momento, comuníquese en ese momento y háganos llegar su pregunta antes de que finalice este programa. ¡Comenzamos! 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 como Ondas de Vida 1440 ahí puede darle like puede darle compartir y dejarnos su pregunta o si usted gusta comunicarse al call center que es el 800-831-1425 800-831-1425 así que a comunicarse en este momento yo le deseo a la gente que tenga este tema o que tenga esta situación este padecimiento o esté pensando que lo puede tener el tema de anemia pónganse en contacto con nosotros y lo más importante no olviden que siempre independientemente de atendernos o entender un padecimiento lo primordial es acudir con el especialista eso es lo primero y nosotros tenemos diferentes espacios diferentes orientadores naturistas que se enfocan a justamente a tratar este tipo de padecimientos centros naturistas que están aptos para atenderles directamente recuerden que tenemos un sitio www.margaritanaturalmente.com donde ustedes pueden accesar este sitio y si necesitan una cita con una cita perdón con algún orientador naturista de verdad no duden en agendarla directamente en el sitio o llamar a las líneas telefónicas al call center que nos acaba de dar Jorge Castillo amigos pues bueno empecemos yo estoy maravillado de verdad con el cuerpo humano y entender un padecimiento como este Jorge y a la gente que nos está viendo y escuchando que importante es entender cómo funcionamos la anemia la anemia como tal vamos a dar esta definición pero antes quiero que sepan que nosotros estamos conscientes que la sangre circula por todo nuestro cuerpo es importantísimo que la sangre hace una función muy importante de trasladar nutrientes hormonas de calentar nuestro cuerpo el tema de temperatura tiene diferentes funciones la sangre dentro de nuestro cuerpo eso ya lo sabemos todos cuando esto se ve interrumpido es donde vienen las circunstancias y entonces entender que la anemia como tal amigos y hay que de verdad entender como esa afección por la cual nuestro cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos ahorita vamos a explicar esa parte y los glóbulos rojos son los que suministran el oxígeno a los tejidos corporales ¿qué significa todo esto? pues bueno nuestro cuerpo está compuesto insisto de sangre y dentro de la sangre están las células y dentro de las células están los glóbulos rojos estos glóbulos rojos tienen dentro un elemento llamado hemoglobina que es la que ayuda a trasladar por todo el cuerpo este oxígeno y ayudar a que la sangre circule correctamente y que evidentemente se reparta todo aquello que nosotros damos y entendemos como nutrientes cuando esto se ve obstruido definitivamente vienen padecimientos como la anemia antes de ello enfoquémonos a los glóbulos rojos estos glóbulos rojos son parte de nuestra sangre se producen gran mayoría de ellos en la médula ósea que esto es en algunas partes de nuestros huesos eso hay que entender y por otro lado hay una función muy importante del oxígeno como mencionaba desde un principio porque suministra el oxígeno directamente a todo el torrente sanguíneo entonces si este oxígeno no entra correctamente desde los pulmones el oxígeno es el aire que respiramos inhalamos y cuando inhalamos imaginen ese proceso inhalamos ahí entra oxígeno lo procesan lo entran nuestros pulmones nuestros pulmones lo dirigen a la sangre a los glóbulos rojos y lo trasladan a que haya un camino por toda esa carretera de ramaldes de venas de arterias y es ahí donde se maneja este oxígeno trasladando haciendo una buena circulación una buena oxigenación y entonces amigos fíjense lo maravilloso que es el cuerpo cuando ya la hemoglobina trabajó dentro de la célula de repente regresa el oxígeno que no nos funciona yo les hablé desde la inhalación desde que hacemos esto todo eso que platiqué ahorita está pasando dentro de mi cuerpo y en el de ustedes cada vez que respiramos y entonces llega un momento que nuestros pulmones exhalan o sea sacamos el aire primero inhalamos y exhalamos cuando hicimos todo este proceso en la exhalación cuando sale el aire resulta que sacamos todo el dióxido de carbono que nuestro cuerpo ya no necesitó y que pasó por el torrente sanguíneo llegó al glóbulo a la célula al glóbulo rojo y que evidentemente la hemoglobina fue la que ayudó a que hiciera toda esta transportación ¿por qué platico todo eso? y les voy a poner un ejemplo muy sencillo la hemoglobina es como ese repartidor en todo el torrente sanguíneo como aquel aquel que nos entregó un paquete llega el paquete pero resulta que ese paquete llegó bien y algunos paquetes se regresan y se regresan al depósito hagan de cuenta que esa función hace la hemoglobina reparte por todos lados por toda la ciudad hay paquetes que regresan y son los que se desechan así exactamente funciona el oxígeno dentro de nuestro cuerpo ya habla de pulmones y hay una función muy importante en ellos para que este proceso sea una realidad ahora se obstruye este proceso y entonces vienen padecimientos como la anemia factores muchos existen diferentes tipos de anemia es importante saberlo alguna de ellas la deficiencia en hierro la otra puede ser que haya un sangrado que no nos damos cuenta desafortunadamente en el caso de las mujeres cuando entran en el proceso de menstruación cuando son regulares y el proceso es normal por eso siempre hablo de una buena alimentación entonces cuando es normal pues el proceso normal de la menstruación cuando es excesivo puede generar una anemia porque es la pérdida de hierro por medio de la menstruación o un sangrado brutal en un accidente la gente se sangró en un accidente o este y en ese momento pierde demasiada sangre y el cuerpo tiene un shock mucha gente muere en los accidentes por esa deficiencia de sangre porque además nuestra médula ósea que es la que produce los glóbulos rojos cuando hay un accidente de esa naturaleza es muy difícil que los produzca rápidamente pero normalmente los glóbulos rojos se están produciendo 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 porque tienen una durabilidad de tiempo y no es muy grande entonces todo el tiempo se están produciendo glóbulos rojos cuando esto no se produce y cuando la médula ósea ya no lo está produciendo porque viene una deficiencia en hierro en ácido fólico una mala alimentación una mala asimilación de nutrientes y ahí entra el tracto digestivo cuando nosotros no cuidamos nuestro aparato digestivo por eso siempre les hablo de él porque ahí es donde llegan los alimentos y se empiezan a tomar nutrientes etcétera asimilación de nutrientes cuando hay estreñimiento cuando hay gastritis colitis inflamación hígado graso ya hablando de otro órgano pues entonces empiezan las deficiencias por eso es importante el tracto digestivo cuando esto ya no es una realidad puede haber un anemia y hablemos de esta parte cuando ya no se producen los glóbulos rojos y con eso termino para que le demos más atención a las soluciones resulta que los riñones son importantísimos en este proceso porque cuando no se producen los glóbulos rojos que es una función normal de nuestro cuerpo con la nutrición etcétera etcétera ya sabemos algunas causas por las cuales se puede perder los riñones tienen una 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 hormona que se llama eritopoyetina olvídense de los nombres técnicos pero esta hormona le manda la orden de los riñones que se producen los riñones le manda la orden a la medula ósea y le dice oye no estás produciendo demasiados glóbulos rojos y el organismo está teniendo una deficiencia y puede generar una anemia y entonces te dan cuenta que desde los pulmones digestivo riñones todo nuestro cuerpo hace una función muy importante para que este proceso sea una realidad entonces ya le dijo la eritopoyetina esta hormona que viene de los riñones a la medula ósea prodúcela y la estimula para que se produzcan y entonces no haya una deficiencia y entonces evitemos una anemia se los explico de esa manera para que y hay muchos otros tipos de anemia pero entender esta función de nuestro cuerpo nos va a ayudar a entender por qué debemos cuidar nuestro organismo y entonces personas que sufren de insuficiencia renal o que tienen principios de insuficiencia renal es probable que puedan desarrollar una anemia personas que tienen otro tipo de enfermedades como diabetes que son enfermedades crónico-degenerativas y que son silenciosas desafortunadamente con una mala alimentación o nutrición pueden generar una anemia y en el tema de riñones normalmente cuando no están funcionando correctamente viene que estamos desechando hemoglobina por medio de la orina a veces ni nos damos cuenta porque la orina tiene una coloración de repente amarilla cafe sosa de repente transparente cuando es transparente nos pudiéramos dar cuenta pero muchas veces no nos damos cuenta que hay filamentos de hemoglobina o sea de sangre en la orina y con el tiempo y con el tiempo puede generar una anemia como lo mencionaba en el tema del periodo el de la menstruación es importante mujeres que se cuiden en ese aspecto y que sean regulares una buena dieta y demás porque muchas veces pasa esta pérdida de hemoglobina por medio del periodo y pérdida de hierro y pérdida de nutrientes entonces ya entendimos un poquito que es la anemia pero antes de continuar sí quiero decirles que la nutrición es muy importante antes de entrar en la parte de nutrición porque les quiero recomendar varias opciones quiero regresar con Jorge para que nos ubique qué lugares tenemos qué espacios qué centros naturistas integrales tenemos para que la gente se atienda no sólo de anemia de cualquier padecimiento con cualquiera de nuestros especialistas en medicina alternativa efectivamente usted puede asistir a consulta o terapia naturista integral a los diferentes centros naturistas recuerden que tenemos nuestra sucursal allá en Tlalpan en calzada de Tlalpan número cuatro mil novecientos doce esquina con la rosa en la colonia La Joya esto es en la alcaldía de Tlalpan tenemos también nuestro centro naturista de Quevedo allá en Miguel Ángel de Quevedo número trescientos cincuenta en la colonia Santa Catarina alcaldía de Coyoacán o nuestro centro naturista en Chapultepec allá en Avenida Chapultepec número trescientos dieciocho primer piso en la colonia Roma Norte esto está a la salida de la glorieta de insurgentes maravilloso pues bueno amigos y amigas es importante entender que la anemia puede atacarnos a cualquiera el que tú tengas una masa muscular o un sobrepeso por así llamarlo y que te veas como muy rellenito por así decirlo rellenita no significa que estás sano no definitivamente no porque hay procesos que ya entendimos dentro del cuerpo que deben generarse pero todo esto va evidentemente con base a una buena alimentación desafortunadamente nuestra alimentación nuestra dieta y del mexicano en particular está muy recargada en el exceso de harinas en el exceso de refrescos en el exceso de lácteos derivados de embutidos productos chatarra y desafortunadamente desafortunadamente esa es la la lógica de alimentarme y es ahí donde tenemos que entender que no solamente existen este tipo de alimentos existen más y yo siempre hablo de frutas verduras leguminosas hortalizas que son las semillas que son las vainas que son los frijoles las lentejas por decir algo pero también existen los granos y entonces de repente nos casamos únicamente con la carne y las harinas pues evidentemente en el cuerpo va a haber cambios digestivos renales hepáticos y que van a tener mucha relación con la sangre y que pueda haber una falta de nutrición o de nutrientes en tu dieta o sea nutrientes proteínas vitaminas minerales aminoácidos que el cuerpo requiere y que lo necesita trasladar la sangre y apoyar estos glóbulos rojos fortalecer la sangre y no tener deficiencias existen algunas digamos consecuencias que necesitamos tomar en cuenta o deficiencias que no estamos tomando en cuenta por ejemplo la falta o deficiencia en hierro es importante el hierro para evitarnos una anemia la deficiencia también de vitamina B12 muchas veces ahí es donde no entendemos la carne para la gente que consume alimentos cárnicos ahí tenemos cantidades importantes de carne por eso se recomienda la carne desde la alimentación natural vegetariana vegana se omite porque existen otro tipo de alimentos que pueden sustituir el complejo B que normalmente tiene la carne y recomendamos no consumir alimentos cárnicos porque pues ya viene con hormona etcétera ya vienen procesos biológicos que empiezan a cambiar dentro de nuestro cuerpo y desafortunadamente nos van a afectar por eso recomendamos bájale la cantidad de tu consumo en alimento cárnico y o incluye otro tipo de proteínas vegetales que puedan ser coadyuvantes en tu nutrición y también la deficiencia de minerales normalmente esto pasa cuando no entendemos que nuestro cuerpo necesita mineralización calcio hierro fosfato en este caso potasio por decirte algunos minerales y no te los das en tu alimentación en tu dieta no se los estás dando y nosotros desde la suplementación alimenticia buscamos suplementos que tengan hierro productos que tengan proteínas vitaminas minerales por eso existen los suplementos alimenticios ahora el tema de la anemia es muy importante porque es una problemática muy fuerte muy severa que a veces no la tomamos en cuenta porque yo me alimento y me sacio de alimentos pero resulta que en la en la realidad no me estoy nutriendo correctamente y puedo estar padeciendo anemia ahora para que yo sepa si estoy padeciendo anemia que tengo que hacer yo siempre le digo a todo nuestro auditorio jorge necesitamos hacer un check up un chequeo médico cada año y por lo menos una o dos veces por año o sea estudios generales en el caso para detectar y los los especialistas los hematólogos que revisan esta parte de ver si tienes anemia o no te mandan un estudio y todo el mundo lo podemos solicitar que es una biometría hemática un laboratorio ahí va a venir pues evidentemente la formación de tu sangre leucocitos toda la estructura roja blanca etcétera de nuestra sangre y ahí va a venir este elemento que se llama hemoglobina y ahí te va a decir que nivel estás entre los hombres y las mujeres hay una variación pequeña pero está entre 11 y 12 que hacia arriba no debe de bajar cuando bajan estos niveles cualquier hematólogo cualquier especialista en temas de de sangre te puede diagnosticar una anemia deficiencia de nutrientes deficiencia de procesos como lo expliqué desde un principio por eso les digo que es muy importante y entonces si nosotros podemos observar en un estudio que tenemos esta deficiencia vamos con el especialista con un orientador naturista lo revisa pues entonces hay que ponernos a trabajar con los diferentes elementos que podemos tener a la mano para nutrir nuestro cuerpo y apoyar claro que también en este estudio de sangre también viene la parte de plaqueta y vienen otros elementos el tema de plaqueta es importante porque también tiene que ver con la anemia y cuando estas estructuras no se forman dentro de nuestro cuerpo porque además las plaquetas ayudan a que se coaule la sangre o sea que si yo me sangro me corto si tengo muy buena plaqueta para que no haya un sangrado fuertísimo donde me pueda poner en riesgo porque pues así pasa sobre todos los accidentes y en el caso también de la menstruación y en el caso de la orina cuando les digo que ahí podemos sacar sangre o en este caso hemoglobina pues nuestras plaquetas son esta estructura que hace que se coble la sangre no a manera negativa sino a manera de que no haya sangrados por eso es importante tener un buen nivel de plaquetas todo esto viene en la biometría hemática ya que tenemos la problemática de verdad hay que atendernos y antes de dar las alternativas yo regreso con Jorge por si existe alguna duda pregunta algún comentario y o este dar alguna dirección más que la gente tenga para que se puedan mover con nosotros y no piensen que todo es una problemática hay opciones exactamente y bueno si usted tiene alguna duda comuníquese en ese momento tenemos la multilínea 5911 07 1440 extensión 537 o a través de la transmisión en vivo ahí en facebook nos pueden localizar como ondas de vida 1440 si usted requiere de una atención personalizada bueno puede asistir a nuestros centros naturistas a consulta o también a una terapia naturista integral tenemos diferentes sucursales por ejemplo allá nuestro centro naturista de jojutla en santos de gollado 403 a esquina bulevar lázaro cárdenas colonia cuauhtémoc en jojutla de juárez en el estado de morelos o también puede ir a roma norte avenida álvaro bregón número 213 local a colonia roma norte alcaldía cuauhtémoc o también tenemos el centro naturista linda vista avenida instituto politécnico nacional mil ochocientos veintiuno local a colonia linda vista alcaldía gustavo madero o en sagredo calle sagredo noventa y siete local dos colonia san jose insurgentes alcaldía benito juárez maravilloso pues se tienen opciones una de las recomendaciones que les quiero hacer de manera inmediata y para la gente que consume alimentos cárnicos que le bajen que le bajen porque ya entendimos que puede ser contraproducente para el organismo por la toxina que ya puede venir en la carne nos guste o no este libro que tengo en mi mano es de de la licenciada margarita chávez nutrióloga ella creó este 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 libro esta bibliografía nutrición vegetariana guía práctica para hacer vegetariano más de sesenta deliciosas recetas para ser vegetariano o simplemente para que ustedes hagan cambios en su alimentación y vean que existen otro tipo de alimentos en este libro van a encontrar recetas de sopas guisados postres ensaladas para que sepan también que existen variedad y que y que definitivamente nos estamos casando con ciertos alimentos y resulta que podemos tener muchas opciones yo recomiendo este libro yo aquí con este aprendí a hacer una alimentación sana vegetariana vegetariano y hamburguesas aprender a hacer el tofu aprender a hacer el 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 fermentado de trigo de verdad una maravilla de libro y porque se los recomiendo porque justamente hablo de nutrición ahora vámonos a la suplementación que podemos utilizar para nutrir nuestro cuerpo elementos muy particulares hay un suplemento alimenticio que se llama pasto de trigo es uno de los elementos que yo recomiendo en mi consulta naturista cuando tengo un tema de anemia o principios de anemia porque a lo mejor esta mujer llegó con problemas de miomas pero está teniendo demasiado sangrado yo ya sé que por este esta pérdida de sangrado puede generar una anemia y reviso la biometría hemática y reviso que si que la hemoglobina está por debajo de su nivel y entonces yo ya meto el pasto de trigo como nutriente adicional en suplementación aunado a una buena dieta el pasto de trigo lo consumimos entre 5 y 10 cápsulas durante un proceso de tratamiento de un mes y poco a poco voy sacando al paciente otro de los nutrientes importantes para fortalecer la hemoglobina es una planta medicinal y es ahí donde yo les recomiendo muchísimo este manual de herbolaria porque aquí vienen plantas medicinales hay una planta medicinal que quiero que conozcan que es el muicle el muicle es una planta poderosísima para ayudar a que se genere a que haya oxigenación en la hemoglobina y entonces podamos combatir una anemia el muicle ustedes preparen una tizana pueden poner un poquito del té de muicle y ponerlo a hervir ya lo dejan reposar lo cuelan y le pueden poner un poquito de miel si no son diabéticos y entonces lo vamos a empezar a tomar hay otra planta medicinal que se llama espada del rey buenísima son plantas que así se le denominan o se le denominó a quienes les opción nombre a las plantas pero así se llama espada del rey maravilloso otra es el palo azul como planta medicinal si combinamos estas tres increíble porque vamos a ayudar a los riñones pero también vamos a ayudar a que haya una buena absorción de nutrientes la otra recomendación que les doy es la levadura nutricional increíble como nutrición la gente que tenga deficiencia en alimentación y que pueda generar una anemia por cualquiera de las circunstancias que mencionamos no olviden que la levadura nutricional es increíble rica en complejo B y yo les dije que cuando hay una posible anemia es por la deficiencia de complejo B ah bueno pues la levadura nutricional la contiene dos cucharadas de levadura de cerveza viene en polvo es la amarga la que necesitamos no la desamargada en un vaso de jugo de naranja o agua diario inclusive si se lo damos a los niños pequeñitos les vamos a dar nutrientes correctos es una recomendación importantísima otra de las recomendaciones que les doy para temas de anemia definitivamente es el consumo de la moringa tenemos un producto un suplemento alimenticio con moringa pero la moringa es un un árbol muy poderoso normalmente se da en lugares áridos donde así no hay agua ellos crecen solo se nutren de la tierra en guerrero es muy buen clima para porque es mucho calor para la moringa crecen frondosos grandísimos increíbles se utiliza la hoja de moringa la hoja de moringa tiene calcio más calcio que la leche tiene vitamina C más que la naranja tiene vitamina E increíble tiene más tiene todos los casi todos el grupo de complejo B y tiene todos los casi los aminoácidos que el cuerpo necesita o sea que se convierte en un súper nutriente un súper alimento se le conoce como superfood lo han a lo mejor escuchado pero la moringa es un súper elemento nutricional para poder atacar este padecimiento claro combinado con un buen tratamiento naturista integral con un especialista revisando los estudios y por supuesto revisar que no haya otras circunstancias las tumoraciones por ejemplo es importante que lo tomemos en cuenta pueden ser factores de riesgo y voy con Jorge que tenemos alguna cuestión así es efectivamente tenemos a Alicia Narutz que se está comunicando a través de el Facebook dice hola buenos días algo para los miomas increíble pregunta porque tiene mucha relación yo recomiendo definitivamente plantas medicinales que coadyuven hacer una limpieza en el aparato reproductor puedes preparar una tizana que lleva un poco de orégano una pizca de orégano una rama de epazote dos ramas de ortiga anótalas dos ramas de ruda cinco dientes de ajo son cinco elementos los vas a poner a hervir y esto va a ser coadyuvante para quistes y miomas en la matriz evidentemente es una tizana de plantas medicinales y es un padecimiento importante pudieras estar generando una posible anemia por el sangrado excesivo que normalmente tienen los miomas inclusive ya terminaron un periodo y los miomas en el aparato reproductor femenino pueden estar generando hemorragias constantes entonces qué buena pregunta yo te invito a que vayas a nuestros espacios a que te atiendas y que busque las opciones que tenemos en medicina alternativa porque son muchísimas y yo recomiendo también que vayan porque en la parte de suplementación tenemos durante octubre y eso se los va a estar repitiendo constantemente para que aprovechen un 15% de descuento en una selección especial de productos esenciales para la mujer y en este caso en particular pues sí desde los nutrientes está un extracto que recomiendo muchísimo para esos temas de quistes y miomas en la matriz inclusive para infecciones en vías urinarias que es la raíz de angélica y tenemos un compuesto extracto que es de la raíz de angélica se le conoce como la planta de la mujer yo te la recomiendo enormemente a ti y a cualquier persona mujer que me esté escuchando que esté padeciendo de quistes miomas disminorrea aminorrea por problemas propios de la mujer y o que estén con alguna infección en vías urinarias y que son muy molestas entonces este extracto inclusive el extracto de arándano que también manejamos es buenísimo para ayudar a los riñones y así como esas te quiero dar mil y un recomendaciones hoy nos quedamos con que pues sí hay una función muy importante en nuestro cuerpo hay que cuidarlo para que no tengamos anemia hay varios factores varios órganos que contribuyen pero aquí lo importante es la nutrición yo te invito a que nos visites jorge pues ya en esta recta final yo lo único que quiero decirles a nuestro auditorio gracias a ti por supuesto por el apoyo siempre a Yacer en los controles a todo el equipo de la frecuencia 1440 pero de verdad muchísimas gracias no olviden que tenemos una cita mañana tendremos especialistas diferentes temas si ustedes quieren agregar un tema o les gustaría algo coméntenlo en las diferentes redes sociales síganos y estaremos pendientes de sus comentarios no olviden que mi nombre es Alfredo Rivera orientador naturista discípulo directo del maestro Shemir Chan y esto fue La Luz del Naturismo y los invitamos a seguir escuchando nuestra programación a través de Ondas de Vida gracias por acompañarnos en La Luz del Naturismo con Alfredo Rivera y Margarita Naturalmente ¡Hasta la próxima!